Una loba como yo no está pa' tipos como tú Pa' tipos como tú A ti te quedé grande y por eso estás Con una igualita que tú Esto es pa' que te mortifique Mástique, trague, trague, mástique Yo contigo ya no regreso ni que me llores ni me sufres